Tiene la palabra la señora diputada Silvana Pérez. Muchas gracias, Presidente. Bueno, en el día de hoy, para no ser reiterativa, porque hay algunos conceptos que se manejaron, los cuales apoyo y estoy de acuerdo, quería comentarles algo capaz que un poco diferente. Lo que quiero es destacar y saludar a todas esas mujeres anónimas que día a día dan lo mejor de sí y salen adelante. Madres, hermanas, amigas, colegas y trabajadoras en general. A todas ellas, nuestro homenaje hoy. Y también quiero transmitir que se puede salir adelante, lograr metas y alcanzar objetivos, si no, no estaríamos aquí hoy muchas de las que estamos presentes. Y bueno, para hablar un poco más a nivel personal, la irrupción de un movimiento nuevo como Cabildo Abierto en el tablero político ha significado una verdadera oportunidad para la mujer de llegar a lugares de decisión. Este movimiento político ha sido fiel, el fiel reflejo de que lo importante no son los discursos políticos, sino cómo se encarnan las palabras en acciones. Aprovecho este momento para felicitar a mi partido por la igualdad natural con la que se maneja, sin necesidad de cuotas y eligiendo mujeres capaces en importantes lugares de toma de decisión. Pero lamentablemente yo no puedo dejar pasar mi malestar con lo acontecido el día de ayer. La aglomeración de miles de personas realmente manifiesta mi máximo repudio a ese hecho, una falta de respeto total a todos quienes con mucho esfuerzo cumplimos con las medidas sanitarias por el bien de toda la población. Realmente esa falta de empatía deja mucho que desear. Este tipo de actitudes desprestigian completamente la causa. Por supuesto que no me representan. Y también quiero señalar que mientras entre mujeres políticas nos excluyamos por cuestiones de ideología de la causa que nos convoca, seguirá habiendo discriminación. Y eso lamentablemente no hay cuota que lo solucione. Muchas gracias, Presidente. Gracias. 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 Gracias.